¿Cómo se ha iniciado la operación salida? En los meses de julio y agosto, el 70% de ellos en carreteras secundarias y queremos llamar a la prudencia y a la reflexión entre estos datos. Sobre todo en un año, este 2024, en que estamos sufriendo un repunte de la siniestralidad y es algo que achacamos probablemente a que hay una parálisis legislativa, el Congreso no está legislando, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso está inactiva y creo que el consenso desde el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil tenemos mucho que hacer por volver al modelo de éxito español de reducción de accidentes de tráfico que fue admirado en todo el mundo. Desde CEA, como decía, recordar estos datos, recordar la importancia de ser prudente en carretera y aprovechando para desear un muy feliz verano en particular a todos los socios de CEA y a todos los automovilistas españoles en general.